Y esto es un poquito apenas de la parte porque lo que es el curso de, no el curso, el tema de cómo romper las progeridas, ahí explico muchas cosas, pero se requiere más tiempo. Pero aplicar esto es algo sencillo. Mira lo que pasó ahí, cuando un pastor está agarrando almas. La gente está contenta, pero hay gente, del maligno, que no está contenta. ¿Te acuerdas que somos el reino de la luz? El reino de la tierra está totalmente opuesto a eso. Y no se quedan con los brazos cruzados. No, no, no les conviene. ¿Te acuerdas cuando Pablo, Pablo fue, sí Pablo que decía que entonces las imágenes eran las diosas de, eran, y eran, nada, que eran los dios todos por eso que Jesús, esas cosas. Y los, los, lo que los fabricaban en esas imágenes. Ajá, se reunieron, y dijeron, oye hermano, este hombre nos está dañando el negocio a nosotros. ¿De qué vamos a morir? ¿De qué vamos a vivir, hermanos? Y la, ok, saben lo que pasó. Igual. Incluso, ellos dicen, plata. Como le dice el demonio a, le dicen un espíritu humano. ¿Tú sabes que hay espíritu humano que entra en la persona? ¿Saben eso? Bueno, eso es otro, otro, es que es muy largo. Espíritu humano que entra en la persona. No es la persona, es otra persona. Dentro de la persona. Este matamá no tengo yo, pero eso, con más tiempo. Entonces, me dicen, no, lo que pasa es que aquí, este caso específico ahí no me tocó. Cuando me encuentro a un hombre le decía, lo que pasa es que aquí hay mucha plata. Mucha plata. Si queremos en Jesús, pero es que aquí hay mucha plata. Y tú sabes que no hay comer. Aunque de que era tu alma, no, no, no importa, pero aquí hay mucha plata. La gente viene de todas partes y paga lo que sea. ¿Qué? Plata. Es un campo de plata, ok, entonces aquí van a atacar. Por eso, aquí no. Pero no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Amén. Van a hacer cosas. Por eso, es importante, orar por la, por el apóstol y por los líderes, que son los más atacados. Y familia también de ellos. Y de paso, ¿se acuerdan de esos cielos de Roí y Muñoz? Amén. Sí, por favor, oren por mí. Mantengan oración a mí y a mi familia. Todo lo que me recuerda. A ver, ¿quién va a orar por mí? Dado adelante. Ok, todos los que no se olviden. Pongan mi nombre y apuntan, no se olviden, porque si se le olvidan, no van a orar, entonces pecaron con el Señor. Porque hicieron un juramento que es un pacto, y pacto, y pacto, y pacto, y hay que cumplir, si no hay que cumplir pecado, y entra demonio. No, en serio, en serio, no dicen nada, pero con tus palabras, ha notificado ya, y delicado ya. Pero así, en serio, por favor, mantengan oración y mantengan apóstolos, apóstolos, también apóstolos en oración. ¿Te acuerdas lo que dije ayer? Que el demonio del hijo, en el hijo del apóstol, decían, porque si va a ser el próximo pastor. Claro, claro, claro. Ten mucho cuidado. Bien, lo voy a explicar a ustedes algo sencillo. Que tienen miedo ustedes con las brujerías. La brujería le puede caer, le puede entrar demonios. Le pueden caer a los que no tienen a Cristo. A los cristianos. Nada que ver. Es como una contradicción, ¿no? Ese pastor tiene un demonio. A veces son brujerías, pero lo tenían, ¿sí o no? ¿Ok? Estaba el demonio, ¿ok? El pastor, dentro del pastor. El que hablaba, ¿y ok? Pero un cristiano, o pastor cristiano, sí. No puede caer, no debe caerle brujería. Hay como una contradicción ahí. En inglés explicó. Entonces, Dios nos protege. Dios nos protege. Cuando la persona hace brujería, el caso de Balán. Balán. ¿Se acuerdan? Balán. 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 Bucó. Abalán. Para hacerle maldición. Brujería. Al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y en esa bendición incluso se explica, explica el porqué no puede hacerlo. Ahí dice, la bendición, ahí. Cuando usted tiene la bendición, ahí explica el porqué no puede hacerlo. Lo que Dios bendice. ¿Ok? Bien. Y no puedo enviarle, digamos, demonios. Brujería. Maldición. Al pueblo de Israel. No puedo. Estamos. Así pasó algo nosotros. No pueden. No pueden. No pueden entrar. Nosotros. Pero mira ahora qué pasa. El hecho de que no pueden. Entrar. Maldiciones. No quiere decir que no la hagan. No quiere decir que no la hagan. Contra nosotros. No quiere decir que no le enviaron. Demonios. A nosotros. De la mujería. Balán. Balán. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que pudo entrarle maldición al pueblo de Israel? Cuando hubo el convenio ese de Balán. Balán. ¿Qué pasó? Un ser ingenio. ¿De Pucó? ¿Mujer hermosa? Exactamente. El pecado. Usó estrategia. Y. Cayó maldición al pueblo de Israel. Y darón. Ahora sí. Creo que murieron unos 30 mil. Murieron poca gente enseguida. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces. Iglesia. El pecado. Es el problema. Entonces. Va a pasar. Puede pasar. Ayer cuando yo oré aquí. Por la iglesia. Esa cosa. Se rompieron Todas las maldiciones Los demonios que habían enviado Se fueron de aquí Realmente se fueron Se fueron Bien Pero van a seguir atacando Entonces Van a hacer Brujería A usted como persona O al pastor o a la iglesia Eso es común Pero no pueden entrar A menos que haya una puerta Lo voy a aplicar a ustedes Como deben hacer y cabo Siempre yo Repito Lo que yo les explico De parte de Dios Públicamente Y yo también Lo vivo Porque yo soy hermano de ustedes Somos cristianos Y también estoy en esta área Y a mí también No creo que a todas las personas Les caigo bien Y que los gurus No me van a ir a felicitar Me van a mandar A mi sancocho Comida y esas cosas Pasteles Allá acá Por felicitarme No No De hecho no De hecho Me quieren tumbar Pues yo cuento Con el apoyo Del reino de Dios Amén Pero conforman también ustedes Amén Entonces Vienen Paro Paro Y ya No Está bueno Entonces Entonces Este y paramos ¿Qué? Hacen Vienen Hacen La brujería La van a enviar a usted A un cristiano Ok Una comida Cualquier cosa Pan, pan, pan Hace la oración Gracias Lleva el demonio Ok Encuentra que Que no puede entrar Porque lo protege Pero se quedan Dando vueltas Se quedan En su casa En la iglesia O usted lo sigue Lo sigue Buscando Que usted Que usted Cometa Un pequeño error Pequeño error Cuando Encuentra Ese pequeño error De usted Una simple Un simple Enojo Un simple Ir Una simple Mirar Algo Lo no Lo no Lo debe ver Una simple Que ellos saben Que es pecado Afanado Ellos forman También También inventan La situación Para que Si usted Cae Si usted Cae Entra Entró Cuando Cuando digo Simplemente Una 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 simple Estrategia Cuando por ejemplo ¿Por qué pasó? La mujer Es libre La mujer Es libre Entonces Entonces Al día El otro día Otra vez Para liberación Usted le pregunta Al demonio Si El demonio Si En este caso A mí me tocó ¿Por qué? ¿Por qué? Usted Usted Ustedes Le preguntan ¿Cómo entró? ¿Qué pasó? ¿Si no ha salido? Si yo salí ¿Y cómo viste Entrar? El amor El amor De Dios Amo Un sencillo Y yo Le demostré La estrategia Que se usó Usted Estaba la señora De edad Viendo televisión Y puso A los niños El demonio A los niños A que aprendiera Y apagara El televisor Aprendele Y la apagara El televisor La aprendiera Y la apagara El televisor Aprendele A la señora Collón Rabia Como un collón O sea Uno con una rabia Y entra el demonio Crean la forma Crean el ambiente Estrategia Para entrar Entonces A un cristiano No debe entrarle Ningún Demono Incluso Nada Se abrojaría Lo que sea Sino las puertas Que la persona Podría Abrir Bien Para eso Tengo la solución Como me quedan Cinco minutos Para que haga la solución ¿Quieren saber la solución? Ya me Ok En la ojita Que le entregue yo El pastor Dos ojitas Esas ojitas No tienen precio No tienen valor Lo que dice No tienen valor Ambas Más dándole prioridad A la que dice Oración Oración diaria Cuando digo No tienen valor Eso vale Pongan un valor de plata Millones Millones Eso a usted Le va a quitar Le va a Librar De mucho Dolor de cabeza Siempre Va a ir a hacerlo Esa a usted La va a hacer Diariamente Y luego se la va a aprender De memoria Diariamente 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 Porque digo Diariamente Porque usted no sabe En que momento A usted le pueden enviar Demonios O sea Por lo que sea O Usted Peco Como somos pecadores Vamos Májense Vamos Májense 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 Usted Y su casa Y el que quiera Usted Májense En esa oración Que esté en su casa Entonces usted va a vivir Tranquilamente No va a ir a ir Májense Májense Porque ya usted Limpió Su cuerpo Y su casa Y donde está usted Hasta la iglesia Con eso Májense Májense La voy a leer Para que la gente Vea el valor de esto Es cortita Repito Esto no es Esto no es Que sea exacto Lo que ustedes deben decir Sino es un modelo Forma Una guía Ok Dice así Las podemos repartir Pero si quieren Si, si claro Si, patrón Ya, ya, ya Ya tienen ya Ya Ah bueno Pero dejen, dejen Y se la pongo a la gente Se la pongo A la Se va a decir Un poquito Mientras no se concentre Lo puede decir Luego la reparten Porque esto es clave Y lo que yo saque Diariamente Lo que yo Yo me den Así que yo lo vaya a usar Que yo lo practico en mí Yo la voy a colocar En la página de internet Y ustedes ven De vez en cuando Entren Y cosas ahí Y la voy a Me voy a colocar En la página de internet Una sesión Que va a ser como Como privada Entre comillas Para personas Que están realmente Estén en serio Con las cosas De leer algo Sí Yo le doy la clave Y pueden entrar Y de paso Una pequeña donación Enseguida Y no Aquí le decimos Ofrenda.com Ofrenda.com Y esto está unido En todo México ¿Lo saben? Sí Para provocarla En México Para lo México Ofrenda.com De manera Yo puedo colocar En la página Ofrenda.com Eso Ok Dice así Dice Corazón diaria Para la defensa espiritual Jesús El Hijo de Dios Vino en carne humana Eso lo digo yo Siempre Tan tan A veces digo Completo poco Nací una vez Y murió en la cruz Resultó al tercer día Y está sentado A la diestra De Dios Padre Jesús tiene Todo el poder Y potestad Sobre todo el universo En la tierra Debajo de la tierra Y en los cielos Y Él les delegó Autoridad y poder A nosotros La iglesia Para que esas serpientes Y escorpiones Y sobre todo El poder del enemigo Y de ninguna manera Nos pueden hacer daño Nos dio la orden Para que en el nombre De Jesús Echar demonios En el nombre de Jesús Anulo Cancelo Corto Destruyo Cualquier concurro Rezo Palabras de maldición Votos Pactos Brujerías Hechizos Cultos Todos satánicos Órdenes demoníacas Cultos orientales Planes Estrategias Obras Y todo lo que venga Del diablo Terreno De las tinieblas De personas De cualquier parte Del mundo De las tinieblas Todo lo destruyo Y cancelo En el nombre de Jesús Nada me tocará Ni a mi familia Soy victorioso En Cristo Jesús Amén Así que demonios Ya lo cancelé Ahora otra parte Así que demonios Fuera en el nombre de Jesús No tienen nada que hacer aquí Fuera No tienen ningún derecho legal Ni autoridades Ni poder Su trabajo en esta casa En mi mente En mi emociones Cuerpo Espíritu En mi negocio En mi iglesia Lo que sea Ustedes Se acabó Teatro Alto Amor Un pleno fuerte Y junto a todos Sus demonios Los hechos Fuera Fuera En el nombre de Jesús Fuera Los arrancos de raíz No se queda ningún demonio Destruyó toda estructura Conexión Raíz Cuerda demoníaca En cualquier parte Y en mi mente Fuera Fuera en el nombre de Jesús Es hermano Por esto Por lo que es Cristo Así que La aprendiz Tengo aquí De morir El tema Que cancel Y mal La otra que está ahí También Buenísima La que está ahí Ya pagó El haber venido acá A Sanalpatura Que Dios me lo bendiga Nos vemos hermano Muchas gracias por todo Gracias Jesucristo Mi Rey Todo la hombre Y el hombre toda tuya Jesús Gracias Dios mío Porque se han aprendido Contigo Señor Un rey de Jesús A mi gloria a Dios Señor Puesto Gracias Gracias No se me va a ir Gracias Gracias